en la entrevista después del último reto cuando estaban a punto de llevar el castigo a beta ese equipo respondió cómo recibiría el castigo si alfa lo traicionara pues ellos respondieron que el juego es dinámico y que ellos van a aceptar cualquier cosa como no hemos visto la primera reacción cuando tengan la oportunidad de vengarse asumiremos también que la venganza va a ser dinámica claro está que beta tendrá algún plan y ya estaría viendo alfa ponerse en contra de ellos mismos entonces vamos a ver una batalla muchísimo mejor llegando a la próxima fusión que seguramente va a ser un reto de capitanas pues bien si ustedes fueran el equipo beta y recibieran esa tradición de alfa ustedes qué haría déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y